El Castillo de los Vampiros Ya queda bastante juego por delante Bueno, no quiero perder más tiempo Compréamolos, hoy no hay saludos Porque no habéis pedido saludos Y los he despachado todos los que tenía pendientes Así que, entremos El Castillo de los Vampiros Bueno, bueno, bueno Empezamos bien, chicos Bueno, ya sabéis Contra los Vampiros Agua bendita Que los pulverizamos Venga, este directamente Destaca en el corazón Fuera Otro Vaya Estos han sido muy rápidos Vale Aquí podemos ahorrar Bueno, munición Y otro tipo de cosas Si vamos quitando directamente De las ventanas Estos tablones Para que pueda entrar la luz solar Ya sabéis que la luz solar Pulveriza los Vampiros Venga, vamos rápido Antes de que me ataque ese Rápido Vale Faltaría una más Voy a repartir un par de toñas por aquí Mira, mira ¿Veis lo que pasa cuando le dan Los rayos del suelo a los Vampiros? ¿Lo veis? Se queman Se queman Estoy poniendo De muy mala leche, eh Así que relajaos un poquito, eh Y encima Después de la palicia que te he dado Toma, este cuchillo Vamos a ir abriendo ventanas Y nos evitamos problemas ¿Verdad? Venga, quitamos todos los tablones Ahí lo veis Vale Mira, ahora solamente faltaría tirar De la cortina ¿Lo veis? La luz del sol cae sobre el agujero Del que están saliendo los Vampiros Y ahí, de momento Ya no nos van a salir Vampiros Este que está aquí ¿Le veis que está? ¿Veis? No quiere cruzar El rayo de luz Mira, mira, mira Cómo se está quemando Que te estás quemando, chaval Bueno Vamos a pasar un poquito de él Vamos a lo nuestro Abrir ahí Eso es Que entre bien de luz Esto hay que ventilarlo un poco, chavales A ver Una ventana, dos ventanas No sé si hay alguna ventana más A ver, tonto la vio Tonto la vio Vamos a recargar un poquito de magia Vale Por aquí si hay algún tipo de objeto Que pueda llevarlo conmigo Perfecto Bueno, ahí abro Vale, eso lo tengo claro Pero es que quiero mirar bien Mira, hadas Nada No hay nada Ah, sí, faltaba Ahí sabía yo Faltaba por aquí Venga Vamos a abrir Eso Entre bien el sol Y fijaos que está dando sobre esta estatua Vale Pero esta estatua A ver Eso es Y ahora la podemos girar Para que refleje La luz de sol Eso seguramente Haya hecho algo Veis que el rayo de sol Atraviesa toda la verja Y llega hasta ese punto Bueno, vamos a abrir aquí Vale Vamos a ver Aquí hay más cortinas Pues lo primero Las cortinas Para que no nos pestosen Nos han salido los vampiros Abrimos Cuidado Eso es una armadura Ya sabéis Allá Desde la distancia Me ha dado condena A ver si soy capaz De abrir rápidamente Vale Espérate 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 Quieto Vamos a coger el pergamino Rápidamente A ver si me deja el colega Si Vale Vamos a ver Que hice el pergamino Vamos a ver Sinvergüenza Que querías hacerme Morderme Toma Toma Dispara puertas Venga rápido Eso Es un poquito de sol Acorde Un poquito de la luz Vamos a ver Si los puedo centrar Ahí Vale Fuera Fuera vampiro Quedas tú No le gane Quieto Te tengo calado Sinvergüenza A ver Agua bendita Que se congusta Venga Toma Sacazo el corazón Fuera Eso es Suelta bien de orbes Venga Vamos a quitarte el escudo Porque Estás muy pesadito Tú con el escudo Eso es Bien 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 Vamos a abrir Vamos a abrir aquí A ver Las cortinas Están levantadas ¿Qué falta por aquí? Este tablón Venga rápido Antes de que me ataque Me he equivocado de botón Leche Bien Genial Vamos a echarles una guanda Venga Vamos a llevar a los tres Y a este Y a este le estaco Directamente Venga ahora Se me dejan abrir la cortina Los condenados Venga Levanta Eso es Ahí tenéis Un poquito de Mandanga buena Vale Bueno Vamos a romper Todos los objetos Destructibles Así como Ahora que está la cosa Tranquila Para reponer Ya sabéis Almas secundarias O bien Dagas Agua vendita Hadas O incluso cristales También Son más raros Los cristales Pero también salen Vale Agua vendita Me dice que voy a estar Necesito Una mejora urgente Del agua vendita Sobre todo Para estas fases En el castillo De los vampiros Porque hay un montón De ellos Y llevar cuatro Me parecen muy pocas Venga Eso es abierto Vale Agua vendita Voy hasta arriba Y de dadas También voy hasta arriba Lo único que no voy Hasta arriba Son de dagas A ver si me da dagas Venga A ver este caballero Que nos lo dice Otro pergamino Pista para el puzzle Otro juego de runas Mágicas Supuestamente El texto grabado En este muro Tiene las pistas Necesarias Para activarlas Hay cinco runas En total Dos de las cuales Son azules Las dos runas Bueno Dice Hay cinco runas En total Estas son las pistas Que nos da Vale De las cinco Dos son azules Las dos runas Colocadas más al oeste Son del mismo color Las dos runas Colocadas más al norte Son ambas De color rojo Vale Muy bien Bueno Ahora miramos eso Vale Voy a terminar De destruir Toda esta zona No sé si tengo cristal No Mira Que me saliera un cristal Me vendría muy bien Anda Que le estoy dejando Al señor de los vampiros El castigo cojonudo Va a tener que hacer una reforma Se lo estoy desfrazando enterito Por cabrón Vale Bueno Pues no hay ningún soldado Ni nada ¿No? Nada más que ese de la pista Vale El rayo El rayo de sol Hay que hacer que llegue hasta este punto Vale Vamos a mover primero El espejo reflectante A ver Nos colocamos Cargamos el puño Perfecto Vale Se supone que el rayo Tiene que venir por ahí Vale Y tiene que llegar hasta A ver Tiene que llegar A ver Como demonios reflejo Yo el rayo A ver El rayo va por ahí Vale Amigo Que es que se puede empujar Vale 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 Espérate un momento Entonces Espérate un momento Que ahora le podemos meter Otro cacharazo A ver Cargamos energía Cargamos energía Menudo puñetazo Lo metió Vale Ahora Claro Porque es que el rayo Tenemos que llevarlo para allá Vale Con esto levantamos Solamente la puerta Ojo eh Solo levantamos la puerta No hemos hecho todavía El puzle ni nada Solamente el acceso Ahí Vale Ya tengo el acceso A las cinco runas Que mencionaba el pergamino Ya sabéis La pista Del puzle Dijo que dos De la pared oeste Eran del mismo color Vale Bueno lo primero Que hay que hacer aquí Es cargar magia Mira y además Ahí arriba Hay una mejora ¿Lo veis? Vale Vale Dijo que había dos Que eran del mismo color ¿No? Vale Y eran dos azules Vamos a ver si esta es azul Vale Pues entonces Doy por hecho Que la otra de aquí Debe ser azul No Dijo Parece A ver El pergamino A ver Las pistas Las dos runas Colocadas Más al oeste Más al oeste Son del mismo color Ah Pero no me ha dicho Que sean azules Pero claro Si una me la cogió azul La otra tiene que ser azul ¿No? Claro Pero dice Más al oeste Pero ¿Qué dirección estoy yo Ahora mismo situado? Claro Es que no tengo una brújula a mano Amigo Lucas Bueno Nos podemos hacer una idea Las dos runas Más al oeste Si nos enfocamos así Vale Espera Vamos a hacer una cosa Esta sabemos que es azul Vale A ver esta si es azul Vale Perfecto Pues ya sé que las otras son Porque azul les dijo Que solo había dos ¿No? Vale Y esta tiene que ser roja Porque antes azul No eran Perfecto Bueno Tampoco es muy complicado El puzzle Todo se ha dicho Vale Vale Mira Tampoco es 25 Vale Y a esa reliquia No puedo llegar Hasta que no tenga el doble salto Vale ¿Y ahora qué pasa? Amigo Pues que se está haciendo en la noche Eso es lo que está pasando Podemos tener problemas Ahora amigos Podemos tener problemas De hecho Mirad Ya vienen los problemas Por ahí corriendo ¿Lo veis? Por ahí vienen los problemas Corriendo Bueno Venga Ahí viniendo Os voy a ir despachando ¿Cómo voy de vida? Perfecto Este me va a ayudar Fijaos que rápido es El condenado Cuidado Buena Buena Lo mejor es levantarlos Del suelo Quieto Buena Buena Eso es Relajados Bien Sin vergüenza Recordad Luchar aquí Contra los vampiros Supone ganar Punto a la experiencia Para mejor habilidades Así que No voy a rechazar Ninguna lucha Buena 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 Sin vergüenzas Quietos Eso es Vamos a ejecutarte Campeón Lo has hecho muy bien Pero no te ha valido Para nada Quieto Sucede Gabriel Estoy sin agua Y el agua Es imprescindible Para los vampiros Que palizón Estoy metiendo En el aire A ese Flipad Mira el sinvergüenza Que me quiere pegar Un mordisco La yugular Venga 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 Ir viniendo Golfos Sinvergüenza Me llevades Muevete Gabriel Muevete Muevete Vamos a ir Para acá un poco A ver Vale La puerta está abierta ¿No? Venga Esto se llama Goroneo de punto referencia Realmente O sea No tiene otra historia Mira 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 Cristal Bien Uf Si te cazo Ahí Condena Quieto Hola Lo que ha soltado ese Claro Por acabar Con todos los vampiros Fijaos Veis lo que nos han dado Repuesto de todo Cristal Perfecto Bueno Por aquí No sé si iría a mirar Ahí no había nada No me ha dejado ningún soldado Ningún caballero caído Vamos No sé si iría a mirar medicines Esper你有 backo No sé si iría a mirar ¿Pod ¿No quieres jugar? Estoy aquí para el Señor Espíritu. Te diré dónde está, si juegas mi juego. Ella? La madre no le gusta visitantes. Pero te mostraré dónde está, si juegas. No tengo tiempo para tus juegos. Tengo que encontrarla ahora. Entonces no te ayudaré. Bien. Bueno, bueno amigos, minijuego. Sí, lo que le faltaba a este juegazo era un minijuego. Bueno, pues tenemos el ajedrez vampírico. Atención. Ganar la partida, que es resolver el puzzle, son 1500 puntos de experiencia. Esto hay que ganarlo como sea. ¿Vale? Objetivo del juego. El objetivo del juego es destruir todas las piezas del oponente. Claro, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay cuatro tipos de piezas. Están los licántropos, los vampiros, los nigromantes y el otro cual era... A ver, había cuatro piezas, me acuerdo. Licántropos, vampiros, nigromantes... Y ya está, yo creo que... No sé. Y los zombies. No pueden convocar zombies. Vale, pues y los zombies. Esas son las cuatro piezas. ¿Vale? Vamos a cerrar el libro porque yo quiero hacer este juego. ¿Vale? Vale, es mi turno. Vale, muy bien. Vale, nigromante. Selecciona casilla. ¿Cómo movía el nigromante? Tengo dos, ¿no? Vamos a mover ahí. Perfecto. El turno de tu rival. De esta chiquilla vampírica que ha movido un vampiro. Le tengo la ruleta y me sale un vampiro. Vale, vamos a... Espérate, ¿puedo mover el otro, no? Sí. Le vamos a colocar... Aquí, encarga. Relaja, relaja, ¿eh? No me metas prisa, ¿eh? Vale, un hombre lobo. El hombre lobo puede mover dos. Le voy a poner ahí. Vale, él mueve el vampiro. Vale, el hombre lobo. A ver si le puedo colocar. Ahí. Me interesa atacarle sus piezas con más de una de las mías. Vale, hombre lobo. No. Este que va a mover... Aquí. Eso es. Mueve. Vale. Vampiro. Vale. No. Quiero que ataques... Ah, claro, que el vampiro solo se mueve una. Ajá. Colócate ahí. Venga. Migromante. Mueve. Hombre lobo. Mueve. Y colócate ahí. Vale. Mueve él, el hombre lobo. Me ataca. Muy bien. Pues ahora mismo con el vampiro... Te voy a pegar un piñazo a este. Atacar. Círculo. Traca, trac. Eso. Me pegas otro viaje. Uh, me la ha detenido. Me la ha derrotado. Vale, el necromante. Invocar zombie. Que le voy a invocar... Ahí. Un zombie. Venga, mueve él, el hombre lobo. Vale. Y le voy a invocar... Otro zombie. Venga, perfecto. Los zombies sirven para resolver golpes. Como he oído yo. Vale. Invocar zombie. Invoca y otro. Eso es. Para que se... Se centren en atacarme antes. Vale, bien, bien. No hay problema. Vale. El hombre lobo. El otro hombre lobo me lo han destruido, ¿no? Lo que pasa es que si me pongo ahí, me pongo. Me voy a poner ahí. De momento. No sé si lo estoy haciendo muy bien, pero... Ya veremos. Vampiro. Vale, me has atacado muy bien. Ahora me toca a mí drenarte vida, chaval. Drena vida. Eso es. Vale. Vale. Invócale un zombie. Ahí, en esa casilla. Que va a hacer que él pierda su turno en atacar al zombie. Bueno, mira. Vale. A ver si... No sé qué hacer. Venga, este... Se va a colocar aquí. Para poder atacarle con el rayo. Vale. Él se mueve... No, me va a atacar al zombie. Vale, pero ha perdido el turno. Que es lo que yo quería. Vale, vampiro. Bueno, pues... Este vampiro le va a meter un viaje a este. Ahora te tienes que mover. Vale. Y ahí vas a ser presa fácil. Atacar. Toma. Estacar. Vale. Vale. Pues yo ahora lo que voy a hacer es... Con este... Atacar. Todavía no ha caído el hombre lobo. Sí que aguanta, ¿no? Tú eres tan predictable. Vale. Bueno, pues tío. Tienes que caer ya. Venga. Vamos, vamos. Tranquilos, ¿eh? Ataca. ¿No me dejas atacarle? A ver. No me deja porque... O estoy muy lejos o no puedo. Eh... A ver. Vamos a invocar un zombi ahí. Eso es. Venga. Perfecto. Vale. Ponte... Es que lo que pasa es que ahí me puede atacar. Y esto quita mucha vida. Ja, ja, ja. Eh... Ponte ahí. Venga. Ahora se trata de jugar bien en... Vale. No me dejas atacarle, macho. Vamos a avanzar un puesto. De ahí debería dejarme atacar. Vale. Me ha puesto un zombi ahí. No hay problema. Me toca a mí, ¿no? Eso es. Vale. Y tú vas a atacar... A este. Y me le quito a un zombi que me ha hecho con la pala. Vale. Eso es. Venga, vamos bien. Vamos bien. Me danza el rayo, el condenado. Vale. Tienes que moverte. Ahí. Eso es. Me toca a pi, ¿no? Lo que pasa es que, claro. Solo puedo mover con el hombre lobo. Me va a meter... Me va a meter un porrazo, pero bueno. Me ha tumbado el nigromante, el condenado. Ponle un zombi ahí. Eso es. Puh, voy a perder la partida con la niña de las narices al final, ¿eh? Es que ha empezado mal, ¿eh? Lo he hecho muy mal. Vamos a ponerle un zombi... Ahí. Eso es. Vale. Es que no me deja ahí atacar, macho. Solo puedo mover. Colócate ahí, venga. Vale. Eh... Drenar vida. Eso es. Fuera. Vale. Métele un porrazo a este. Sí, nunca te gustó, ¿no? Métele... Otro porrazo a este. Vale. Vale. Eh... Termina ya con él. Vale. Estamos 3 a 3 empatados, ¿eh? Me toca mover, ¿no? Me voy a colocar ahí. Cuidado. Me tengo que mover con el nigromante, porque si no me pueden enchufar. Vale. Eh, 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 eh. No me deja. Me voy a mover ahí. Y el nigromante... Se va a poner aquí. No me deja. Mover. Invocate for me. A ver si no me ataca el nigromante. No me lo tumbes. Venga. Aguanta ahí un poquillo. Vale. Toma. Venga, bien. No me lo tumbes. No... Uf. Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa chunga. Vamos a colocarnos ahí. Venga, a ver si le puedo meter un golpe. A este. Me va a tumbar, ¿eh? Yo no le voy a matar el vampiro ni loco. Nada. Se tiene que mover. Y me va a pegar un cacharrazo y me va a tumbar. A ver si es el nigromante. Sí. ¿Nigromante? No. Ahí. No me lo mates. No me lo mates. Bueno. Métele a este. Nada. Vale. El vampiro se ha tocado y yo también. Venga, métele un viaje. Túbalo. Uf. No me lo tumbes. No me lo tumbes. Me lo va a tumbar. No. Aguantado. Uf. Por los pelos, ¿eh? Venga, métele. Y túmbalo ya del vampiro. No. Todavía aguanta el condenado. Venga. Ya tienes que caer, macho. Ya tienes que caer. Tanto golpe te he dado. Venga. Perfecto. Vamos a ganar por los pelos. Por los pelos. No es cierto. He tenido mucha suerte con las tiradas, ¿eh? Bueno. Dato importante que nos ha dicho esta niña. No se os ha habido a cuenta, ¿eh? Se trata de una señora de los vampiros. No es el señor de los vampiros. Es una señora de los vampiros, ¿eh? Venga. Vamos a coger el caballero este. Que tiene una gema de luz. Solo nos falta una. Tu verde. O sea, que se trata de una señora de los vampiros. Mira, me deja una gema de las verdes que no sé muy bien dónde estaría. Ya lo veremos. Bueno. Vamos a jugar un nivel más. Y eso. A ver qué nivel viene. Si no es muy largo, lo podemos meter en el capítulo de hoy. Reflectorio. Venga. Pues ya. Yet the wits and cunning of a seasoned predator. She will kill Gabriel in a heartbeat if she could. Beautiful Laura, who was turned many centuries ago, has lived a lonely, cruel existence ever since. Gabriel will have to... Hoy el capítulo va a ser un pelín más largo porque este nivel va a ser larguito. Pero bueno. Como venimos del fin de semana que no se ha puesto a ver el capítulo. Pues no pasa nada tampoco. Venga, vamos a cargar magia. Perfecto. Perfecto. A ver. Bueno, bueno, bueno. Qué chulada, ¿eh? Tío, por dentro es una auténtica magia. Vale. ¿Qué nos dice aquí? No has conseguido la llave del mecanismo. Necesitamos la llave del mecanismo. Vale. Habrá que buscarla por algún sitio. Vamos. 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 Bueno, como veis, el encargado de dar de comer a estos ghouls es algún tipo de guardián. Por cierto, fijaros bien en las barras de magia. Esto lo aclaro porque había una suscriptora que no entendía muy bien cómo iba el tema de la magia. Como veis, se están descendiendo lentamente. El tono, el segundo tono que tiene la barra de magia es temporal. Yo no tengo que hacer nada. Simplemente con el tiempo va descendiendo. ¿Vale? La que tiene el color más oscuro es la que es, digamos, fija y solo desciende si la voy gastando. ¿Vale? Recordar el tiempo hace que la segunda barra, que sea temporal, vaya descendiendo. ¿Vale? Bueno, vamos a bajar a echar cuentas con los ghouls estos de aquí. Mira, si yo vine a uno por aquí. ¿Dónde vas tú? Sinvergüenza. Encima está como envuelto en una nube de ácido. Fuera. Me están poniendo. Vamos, que se me han comido toda la magia. Y encima estoy envenenado, que es lo peor. Vale, hace puñetas. Vale. Voy a recargar otro poco de magia de vida porque... Vamos, magia de luz, vamos. Que no madura nada, tío. Eso es. Y la barra temporal, que es un color... Un tono azul más claro. ¿Veis? También. Venga, bajemos. Vamos a echar cuentas con estos sinvergüenzas. Bueno, bueno. Aquí tienen preparado para un banquete, ¿no? Pues el banquete se va a ir a hacer puñetas. Está la cosa como para banquetes. A ver si aparece la señora del castillo. Ya echaremos cuentas con ella. Vale. A ver. La puerta está cerrada, ¿vale? Lo único que está son las torcillas de los ghouls. Que, según hemos visto en la escena esa... Parece ser que tocando la campana... Los ghouls las abren porque salen a comer. Bueno, bueno. ¿Pero esto qué es, tío? Bueno. Carne, pero cortada. Cortada de forma muy... Vale. Esto... Vamos a dejar un poquito aquí, venga. Ya no me deja coger nada más. Para mí, que el cocinero ese o quien sea... Va a tener la llave que nos hace falta. Vale, por aquí nada. Bueno, pues venga, vamos a tocar la campana. A ver qué pasa. Ajá. Mira, hay un punto de agarre. Ahí. Bueno, el punto de agarre que está concretamente ahí. Sí, efectivamente. Si afinéis un poquito el oído, oiréis la melodía de Metal Gear Solid. Por aquí estaba sonando. Bueno, es un mero guiño que han hecho al juego, eh. Tampoco es nada del otro mundo. Espérate un momento. Si por ahí hay que salir, yo voy por aquí a ver si había algún caballero. Mira, efectivamente. Dime que tenéis alguna gema buena. Una roja. Vale, con esta son tres. Vale. Bueno, esto viene a ser una especie de mini jefe. Vale, que nos tira cuchillos de cocina. Un buen cocinero. Sí, es una especie de cocinero de castillo. Quieto, parado. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Buena, buena, buena. Buen latigazo. Pero mira qué regalito tengo aquí. Sí, sí, cúbrete porque te vas a quedar cegado. Fijaos en la barra de vida del cocinero. No sé cómo va a bajar, eh. Ah, pues tampoco le he hecho mucho. Pues yo pensé que le hacía más, eh. Si lo sé, no te ha gastado. Es que está en ti. ¿Qué está haciendo? Ah, mira, se come los jamones, el condenado. Claro, viene ahí jamón. Se debe ser de recebo, por lo menos. Tiene el jamón ahí preparado. Y se cura la vida. Genial, la cámara que no me deja ver. No sé si el agua vendita a este bicharraco. Yo creo que no, eh. A ver. No, no te vayas. No bebas ni comas. Ah, bueno, esto no le da vida. Lo único que hace es el ataque este. Que me lanza fuego. Vale, tú me lanza fuego. Pues toma. Toma, la gasta. Ah, mira, se las cubre el condenado. Pues toma, mariposas. Me gusta. Sin vergüenza, me ha tirado hasta el porrón del que estaba bebiendo el vino. Si es que la vio. Esto. Toma, ¿quieres alitas? No, parece ser que las alas no le... Venga, si estás tiritando. No, no comas. A ver, ¿qué va a hacer ahora? ¿Tirarme el potaje o qué? ¿Qué demonios ha tomado, tío? Oye, ¿cómo me está poniendo? Con la tontería, eh. Cuidado. Vale. Trae el paracae, son... Vamos. Trae el paracae al espadón, hombre. Cuchillo jamonero. Toma. Toma. El carnicero. Vale, y esa debe ser la llave para abrir la cocina. Perfecto. Vale. Oye, fijaos, eh. Me ha puesto el condenado, eh. Claro, a este la subarman no le hacía nada. Bueno, vamos a colocarnos. A ver si por aquí hubiera... Algún... Caballero. Necesito vida urgente, eh. Y aquí tampoco, ¿no? Pues venga, abramos... Que por aquí ya no hay más que hacer. Ponemos la llave. Nos abre. Y vuelve a nosotros. Perfecto. Y aquí estarán nuestros amigos los ghouls. Efectivamente. Bueno, pues venga, estos... Ahí está. Muy bien, cubierto. Perfecto. Venga. A ver... Mira. Aquí había el cuerpo de... De uno, no sé. Tiene un pergamino. No sé si se me había pasado antes, pero bueno. El caso es que le tenemos. ¿Qué pasa si toco la campana ahora? Pregunto. ¿Puedo? No, no puedo. No, ahí no puedo hacer nada. Aquí no había nada más. Y voy de todo hasta arriba. Aquí no había nada. Bueno, abrigo la llave. Sí, sí, ahí esto. A ver. Usa la llave ahí. A ver si hay aquí algo interesante. Una bodega. Y aquí hay un caballero. A ver si tiene alguna gemita por ahí. Mira, una verde. Genial. Vale, Debuty. Hemos conseguido vida. Anda, mira. Hay un cristal también. Pues mira, Debuty. Vale. Pues... Vámonos, chicos. Tenemos la llave que nos abre la puerta esa que hemos visto ahí arriba. Pues venga. Voy a aprovechar para cargar magia e ir hasta arriba. De todo, eh. Hadas que no tenía. Han venido muy bien. Venga, carga magia. Eso es. Vale. Vaya con el carnicero, eh. O muerto bajo su propio cuchillo. A ver qué tenemos aquí. Pues tenemos... Pues tenemos... Tenemos... Una sala con un montón de estatuas. Pero es precioso el castillo. Es que es precioso. Es precioso, tío. Una recreación increíble. Es una habitación como una puerta. Parece un dibujo de una especie de cabra o algo así extraño. Fijaos, eh. Es un nivel que es espectacular. Esos son restos de esqueletos. Y a mí sabéis que los esqueletos... Son muy cabronazos. Vale. Aquí no hay nada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Hombre, si son nuestras amigas las armaduras. Vamos a ver. Vale. Y aquí tenemos... Para colocar... Bueno, son estos... Vamos a llamarlos activadores de magia. Donde tenemos que marcarlos con magia o bien de... Magia de luz. Anda, si hay esqueletos. Bueno, mira. Voy a tirar un cristal. Y no... Es que ni me lo piso. Vamos a hacer limpia. Voy a dejar la animación, que ya vamos sin verla, por cierto. Tenemos tiempo sin verla y así la va a ir de nuevo. Es espectacular. Bueno, supongo que será una mujer el demonio este, pero... Porque es medio cuerpo de mujer, medio cuerpo de... No sé, de criatura. Perfecto. Todo limpio, chavales. Venga. Vale. A ver. Por aquí investiguemos. A ver. Mira. Aquí hay otro caballero caído. Con otro pergamino. Muchos de los pergaminos de los caballeros caídos son, en realidad, se puede decir, diarios. De ellos hacia sus seres queridos. Porque han llegado hasta donde han llegado. Vale. A ver. La cosa está en saber cuáles se activan con magia... A ver. Mira. Parece que por ahí podemos subir. Se trata de ver igual cuáles se activan con magia de luz y cuáles no. Si no recuerdo mal, por aquí arriba hay una pista, un pergamino que nos da una pista. Vale. Porque lo dejas en una especie de puzzle que tenemos que resolver. A ver. Vale. ¿De ahí hasta dónde podemos ir? Hasta ahí. Vale. No. No hace falta que salte estando. A ver. Con un aves vale. A ver. Parece que ahí. Ahí. Hemos llegado arriba. Vale. Por aquí tiene que haber algo interesante. ¿Eso qué es? Un pergamino. Mira. Sigue estas pistas cuidadas solamente para abrir la puerta que conduce al balcón. Hay tres runas de cada color. Vale. Empezando desde el lado izquierdo de la puerta. La tercera y la sexta runas son del mismo color. Esto hay que apuntarlo, chicos. Un segundito. Cojo la libreta. La libreta de los survival. La llamo yo. Aquí voy apuntando todos los puzzles y demás. Que no se han ido saliendo durante la historia del canal, casi diría yo. A ver. Desde el lado izquierdo empezando. Tercera y sexta. Mismo color. Tercera y sexta. Mismo color. Vale. ¿Qué más pistas hay? La runa más cercana a una runa roja siempre es azul. ¿Vale? O sea, runa roja. A continuación. Azul. ¿Vale? Y empezando desde el lado izquierdo de la puerta. La primera runa es azul. La primera azul. ¿Vale? Pues con esas tres pistas tenemos que deducir cómo es la secuencia que hay abajo de la puerta. Bueno, yo voy a seguir investigando. Mira, magia. Qué bien. Vamos a llenarnos. Bueno, estamos llenos. Y aquí... Ey, no te caigas, Gabriel. Porque parece que por aquí podemos seguir investigando. Y si podemos seguir investigando es porque hay algo interesante. Así que... Vamos ahora por aquí. A ver si hay algún caballero con alguna gema o algo. O una mejora. Cuidado. Una mejora para la guandita nos vendría de muerte. Espacio, Gabriel. A ver qué hay por aquí. Por ahí. Y... Venga. Cuidado. No te caigas ahora que me llega tan lejos, eh. Eso. Para acá, para acá. Cuidado. Vale. Fijaos dónde está. Lo que esté oculto por aquí. Está bien oculto, eh. Si no nos fijamos se nos pasaría. Pero como somos muy observadores... Cuidado. Vale. Espero algo muy bueno, eh. Vale. A ver. Por ahí no hay nada. Ahí tampoco. A ver. Ah, mira. Aquí hay un caballero. A ver qué tiene. Gema roja. Genial. Solo falta una. Y... No. Ya no hay nada más. Bueno. Pues eso. La pregunta es... ¿Me puedo tirar ahora yo? A ver. No. No. No nos deja tirarnos porque... Claro. El talegazo es importante. Vale. Pero tampoco veo... Opción de... A ver. De bajar rápidamente. O sea que hay que deshacer... El camino andado. ¿No? Eso es. Pero puedo pegar algún salto. Eso es. Aquí hay que pasar andando. No hay otra. Eso es. Bien. Bien. Tranquilo, Gabriel. Cuidado. Ahí no nos deja saltar. Cosa que no entiendo muy bien. Porque podríamos saltar esas maderas que hay ahí. A ver. Eso es. Hay que marcar muy bien la dirección para que él no se caiga. ¿Vale? Y siempre el R2 a mano para mantenerlo, para evitar perder el equilibrio en las zonas elevadas. Vale. Bueno. Vamos hasta arriba. Aquí. Lo único que podemos hacer ahora es defender. ¿Por dónde subimos? Por aquí, ¿no? Ahora déjate caer. Déjate caer. Ahora era por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Lo mismo hay una zona, una forma más rápida de bajar. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Baja. Y ahora por aquí. ¿Vale? Vamos a empezar por la pista número 3. Que nos decía que la más a la izquierda era de color azul. No. Azul. Vale. Luego nos ha dicho que al lado de una luna roja siempre va un azul. Con lo cual esta tiene que ser roja. ¿No? Me ha dicho al lado una luna roja. Vale. Pues mira. Sabemos que esa es azul. Esa es azul. Y no creo que esta también sea azul. A ver. Y esa es roja. ¿Vale? Vale. Ahora. La tercera y la sexta son del mismo color. Con lo cual la sexta es roja. ¿Vale? Esta es roja. ¿Cómo? A ver. La tercera y la sexta empezando por la izquierda. Ha dicho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno. Nos ha dicho que son del mismo color. La tercera y la sexta. Era roja. Entonces. Ah, bueno. Pero es que a lo mejor por la izquierda es el invertido. Claro, claro, claro. Pues entonces. Esta es azul. ¿No? A ver. Esta es roja. A ver. Esa es azul. Vale. Espérate. Vamos a ir colocando las que sabemos. ¿Vale? Sabemos que esta es azul. Esta es azul. Esta es roja. Vale. Y esta tiene que ser roja. Vamos a ver. Si no la cagamos. Perfecto. Esos 700 puntos no vienen de muerte. Pero ha dicho. Ah, claro. La tercera y la sexta. Claro, me había equivocado ya al ponerla así. Efectivamente. Estaban bien las pistas. Vamos a ver dónde nos lleva esto, amigos. Pues esto nos lleva. A que hemos cogido todas las gemas de nivel. Estupendo. ¿Vale? No había mejoras por lo que vean. Capítulo 6 completado. Perfecto. Refectorio. Bueno, amigos. Buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Empezamos el capítulo 7. ¿Vale? Recordad que el juego son 12. Y nos toca balcón exterior. Bueno. Pero esto ya será para el próximo. Fijaos el castillo. Qué maravilla. Fijaos... Que vamos por el capítulo 7. El nuestro es el 13. ¿No? Sí. Yo calculo más o menos que saldrán 22 capítulos. Más o menos. Nos quedaran todavía 10 capítulos para terminar. Sería un juego largo. Ya lo digo. Y además que yo personalmente lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Vale? Me dejáis en comentarios si nos importan vuestras impresiones hasta este punto. Gracias. Os lo agradezco mucho. Os mando un saludo. Ya sabéis, amigos. Nos vemos mañana. Nuevo capítulo que hasta el baño los os ha dado. Cuidado mucho.